Hola, estamos aquí en Mario Kanocho de Luz Online Vamos a jugar con esta combinación, yo creo Y vamos con esta, de Splatoon Vamos a darle a... Un Teciti mismo No, la gente le da a la cara sorriente esa, que no me gusta ¿Por qué? ¿Por qué, gente? No me quieren Que no vaya a la cara feliz, que no vaya a la cara feliz La mía Sí, la mía Bien El juego me quiere Venga, a ver si podemos conseguir los 2.900 puntos Que los tenemos ahí... A tiro Vamos con el inkly azulito este Con el coche azul Todo azul Vale, vámonos De momento, no va mal la cosa Voy a coger toda moneditas Y vamos a poner el primer objeto A ver si lo podemos conseguir Deja de empujarme, pesado Odio cuando la gente te empieza a dar Sí, que das turbos, pero también empujas Como no seas un personaje muy... Muy pesado Estás jodido, ¿sabes? Bueno, vamos bien Debería arriesgar, quizás Aquí, ahora Haciendo la planta piraña Bueno, no he llegado... Joder, no me ha llegado tiempo ni a ponerme la concha, tío O sea, eso es mala suerte Justo se acaba la planta piraña esa Eso es mala suerte Ya os lo digo yo Vale Tenemos la concha roja La concha verde Y la concha de tu madre Venga Hasta luego Me voy a reservar estos turbos Para el atajo Aquí atajas un montón Cogiendo el atajo este de aquí Así que vamos a hacerlo Perfectamente Ahí estamos Ahí estamos, gente Tenemos aquí un tío que Tiene una concha roja como yo No lo voy a adelantar Realmente no me vale de nada El lean Va muy alante Solo tengo la posibilidad De adelantar a este tío Y creo que lo voy a... Me la voy a jugar A lo último Más que ahora No, me han quitado la concha Ahora sí que ya no la adelanto Ni de coña Maldito juego Maldito juego Lo tenía que haber tirado Los objetos Gente Porque ahora me van a adelantar Joder, qué asco Ese tiene triple turbo Va a hacer el atajo No, no la ha hecho Vaya tonto Bueno, tenemos posibilidades De quedar ahí No, tío Volen todos En serio Me adelantan todos En el último momento Porque cae un rayo Me da una bala, tío Pero bueno Pero bueno, hemos quedado sextos Por lo menos Pero da rabia Vas ahí tercero Cuarto Más bien De repente Apocalisis Bueno, no pasa nada El objetivo en este vídeo Es conseguir 2.900 puntos Estamos a 5 de ellos Aleatorio Y creo que vamos a cambiar A la chica Vamos con la verde Verde que te quiero Verde Venga, todo el mundo Aleatorio La verdad es que los circuitos No eran muy buenos A mí no me gustaba ninguno 150 espejo Nos ha tocado Una carrera en espejo Una en espejo Esto Es peligroso, eh Cuidado Es la mina de Wario Pero en espejo Vale O sea, está al revés La pista Cuidado Ese se ha caído Vale Cogemos objeto Muy importante Muy importante Madre mía La gente se cae aquí Se cae todo el mundo De momento No voy a gastar nada Hasta ahora Venga, tenemos Buffos aquí Vamos terceros Necesito Correr Ah, esa concha Me iba a dar Sí o sí Es lo malo De ir sin protección Que te dan Madre mía Y tira las bolas Para atrás Tira las para adelante Mamón Madre mía Otro que tiene bolas Tío Y me quita el doble objeto El tonto este Y me dan otra vez Tío Odio esta pista Por esto Porque muchas veces No puedes avanzar En esta pista Te dan todo el rato Se cae la gente Dios Me gusta la música De este circuito Pero no me gusta Jugar en él Porque es que siempre Me joden Tío No sé por qué Pero esta pista Es maldita No puedo pilotar Tranquilo Vale Vamos novenos Necesitamos objetos Milagrosos Por ejemplo esto Esto es un poco milagroso Vamos a darle a este Vamos a darle a adelante Y vamos a darle a otro Joder Quería el doble objeto Me ha jugado Vale Si no tiro las cosas No avanzo Venga turbo Aquí Va a atajar un poco Séptimo Séptimo Ese se va Por ahí Sexto Vale Vamos con la estrella No avanzamos nada O sea Es una estrella Que no vale para nada Pero bueno ¡Eh! La bala Tenía la bala ¿Habéis visto Que había salido Como la bala? Lo Un turbo Y una bala Lo podéis ver repetido Y me cae el rayo justo ¿Esto qué es? Nintendo Pero Me estáis jodiendo la vida ¿Qué ha pasado ahí, tío? A mí Yo he visto una bala Yo he visto una maldita bala Que ahora me dan Seis turbos Para decir ¡Ah!